¿Cuál es el espectáculo para niños, para toda la familia que va en las vacaciones de invierno en el auditorio? Son cuentos musicalizados que tienen una partitura orquestal del compositor norteamericano Daniel Dorff y tiene narración y los narradores van a entrar en lugares tan precisos en la música que el director va a estar dando entradas como si fueran cantantes de ópera en una ópera y a su vez está apoyada en una pantalla que está emitiendo dibujos animados, proyectando dibujos animados a su vez todo el espectáculo está entrelazado, esos cuentos que se van a presentar con un guión que lo desarrollan dos actores que preparan los cuentos y a su vez van interactuando con los niños en la audiencia. Los cuentos son cuatro, dos de ellos muy conocidos como La Tortuga y la Liebre, La Faula de Sopo, esa lleva la orquesta juvenil porque esa partitura del compositor norteamericano que hablaba pinta con los colores de los instrumentos y con los timbres los personajes y las interacciones que se suceden en los cuentos y a su vez, aparte de la narración, está ese apoyo de los dibujos animados y en este caso, en el cuento de La Tortuga y la Liebre, son esos los elementos que están involucrados. En Ricitos de Oro y los Osos, que es el famoso cuento, esa pantalla que proyecta los dibujos animados se va a hacer traspasada, se va a iluminar y va a aparecer detrás un espacio escénico en el que va a estar la casita de los osos con su cocina, con su comedor, con sus camitas y allí bailarines de la Escuela Nacional de Danza del Sodre van a interpretar en mudo el cuento mientras la orquesta y los narradores lo van contando. El tercer cuento se llama Viaje Espacial, es un niño que se imagina que se va al espacio exterior y aterriza en el sol, en la luna y en Marte. Allí, además del dibujo animado, orquesta y narración, aparece el ballet con coreografías de Martín Intamusú y Andrea Salazar con participación también del ballet de la Escuela Nacional de Danza del Sodre en donde los niños son lunitas que aterrizan cuando se aterriza en la luna llamitas cuando se aterriza en el sol y marcianitos cuando se aterriza en Marte. Y el cuarto cuento es un niño que se encuentra con un parque de diversiones musical ve un movimiento inusitado y ve toda esta gente que viene con instrumentos y entonces él pregunta y se interioriza del sonido y de lo que hace cada instrumento y allí hay una actuación protagónica de los solistas de la orquesta juvenil que van interviniendo, hablando incluso, y mostrando y haciendo el solo que marca la partitura y que de esa manera va familiarizando a los niños con los instrumentos de la orquesta. La edad para esto, yo creo que de 3, 4 años a 10, 11 años creo que hay cuentos que son más infantiles y hay cuentos que tienen un poquito más de vuelo pero la idea es educar en el entretenimiento.